El Hospital General de Zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social ha atendido durante cuatro décadas a miles de derechohabientes. Pacientes y trabajadores han visto las transformaciones por las que ha pasado en el hospital. En 1976 comenzó actividades con cuatro especialidades, cirugía, medicina interna, pediatría y ginecobstetricia. Fue en 1981 cuando se conformó como Hospital General de Zona con Medicina Familiar. El área de ginecobstetricia sale del hospital para trasladarse a la unidad T48. 1.447 trabajadores atienden a una población de 170.000 derechohabientes adscritos a la unidad. 54% son mujeres y 46% son hombres. A los adultos mayores se les presta más atención. Con los años el hospital se ha deteriorado. La última remodelación que se hizo fue en el área de urgencias en el año 2012. Esta área se empleó con espacios dignos, además se le agregó tres áreas de choques en donde atienden a pacientes en estado crítico. Un logro importante que tuvo la unidad en este año fue la habilitación en el área de endoscopía. Para festejar el aniversario los trabajadores tuvieron conferencias magistrales que hablaban del comportamiento médico, participación como equipo de trabajo y el sentirse orgulloso de ser parte del INSS.